Eh, ah, sí, ven, eh, ah, sí, ven, eh, ah, sí, ven, ahhh Mami to' eres una muñeca tu me la prendes en to' la discoteca pero yo soy un bandido certificado en la yeca tu me puedes hacer bulto con cuiro y tetas pero tu Mario no tiene ni por una bicicleta El que me venga con su careta ya yo te claro de estos palomos falso profeta La novia mía esta monté con papeletas mira al amador de chiviris que esa maldita fresca mira la mirala quiere que se lo meta Te lo saco y me lo trago Te lo saco y me lo trago Te lo saco y me lo trago Es verdad Eh-Ah-Si Ven Eh-Ah-Si Ven Eh-Ah-Si Ven Ammm Eh-eh-eh-eh-eh, eh-eh-eh Dame eso Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh A mi me gustan los malo quiero un malandro Pa' yo chapíalo, contrólalo y detonalo Si me hace un bull back es raro Sabe, hay fines de cuero como yo que vengo ten � Pharmade Pero yo soy el amador por eso que no me comparo Un paro, te va a dar ti, si yo a ti te lo paro, te voy a hacer recoqueo pa' que después salga a hablar. Si tú lo tienes chiqui como Jason no era un malo, tú lo quiero otro con loopar, igual yo que hay que votar. Eh, ah, sí, ven, eh, ah, sí, ven, eh, ah, sí, ven, ah, eh, 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 eh. ¿Qué es lo que? Ah, va a seguir. Pantera, ¿qué es lo que? Prende el beat. Sarita Music, no quiero bulto, mapa negro music. La más tol, ellos saben, si no hablan de ella no suenan, no son tendencia. Búbilo, Pantera, déjala que están quedan. Cotera Record, mapa negro music, si no hablan de nosotros no suenan. D-Flow, dile a Brayita que prenda eso. J. Yole en la casa, no quiero bulto, Darlin Polanco.